Hola, mucho gusto en saludarte. El video que hoy voy a compartir contigo va especialmente para todos los amigos de nuestra comunidad. Hombres, 7 aceites para hacer crecer la barba. Muchos hombres se preguntan, ¿qué hacer para tener barba? ¿Cómo crecer la barba? Y yo te lo diré. Este remedio casero te va a servir para lograr tener una barba tupida. Los aceites tienen la capacidad de nutrir la piel y los poros. Con estos aceites también puedes limpiar las impurezas del área y asimismo estimular la circulación. Hablemos del primer aceite. Aceite de eucalipto para la barba. Este aceite es bastante conocido por su efectividad en el crecimiento de la barba. Tú solo necesitas mezclar unas 5 gotas de aceite de eucalipto y 10 gotas de algún aceite más neutro, como es el aceite de oliva o aceite de sésamo. Realiza un masaje en el área de la barba y retira con agua fría luego de 30 minutos. Puedes hacerlo un día sí y un día no. En pocas semanas de estar utilizando vas a observar excelentes resultados. Número 2. Aceite de bergamota para la barba. De la corteza de la bergamota se extrae un aceite esencial que estimula los poros de la piel. Solo basta mezclar unas gotas de su aceite con el doble de dicha cantidad de un aceite base, como es el aceite de coco o el aceite de almendras. Aplícalo en tu rostro y lo retiras luego de 20 minutos con agua fría. Este tratamiento tú puedes llevarlo a cabo un día sí, un día no. En una semana comenzarás a ver los resultados. Número 3. Aceite de coco para la barba. Es bastante popular y se utiliza por su gran cantidad de nutrientes que al ser absorbidos por los poros del rostro te van a brindar una barba frondosa y agradable a la vista. Aplícate unas gotas y masajea diariamente por 20 minutos. Luego retiras con abundante agua fría. Número 4. Aceite de romero para la barba. Este aceite estimula la circulación y el crecimiento del vello. Con solo aplicar unas gotas de aceite de romero y mezclarlas con el doble de gotas de algún aceite natural como es el aceite de oliva, realizando un masaje sobre tu cara por unos 15 minutos y luego retiras con abundante agua. Verás que el crecimiento de tu barba será más rápido. Número 5. Aceite de almendras para la barba. Tiene excelentes niveles de ácidos grasos que hidratan tu piel y al mismo tiempo le darán un brillo natural a tu barba. Aplícate unas gotas diariamente en tu barba y realiza masaje hasta que sea absorbida por tu piel. Limpia tu rostro con abundante agua y espera tranquilamente los fabulosos resultados. Número 6. Aceite de argán para la barba. Renueva tu piel y tenga una barba libre de impurezas con los antioxidantes del aceite de argán. Mezcla un chorrito de este aceite con un par de gotas de aceite base y aplícalo sobre tu barba. Frota y realiza un masaje suave por unos 5 minutos. Luego de esto solo deberás retirar de tu cara con abundante agua. ¿Cómo crecer la barba con aceite de angla? Si te dices a ti mismo, quiero tener la barba tupida, la respuesta la conseguirás simplemente aplicándote unas gotas de aceite de angla sobre la piel y la dejarás actuar por unos 20 minutos. Luego retira con abundante agua fría. Repite este proceso 5 veces a la semana, ya que este aceite posee la capacidad de estimular el crecimiento del vello, por lo que te garantizo una barba tupida de forma exitosa. Ahora ya saben mis amigos, hacer crecer la barba y lucir una barba tupida no es complicado, pero sí tienes que tener los respectivos cuidados después que hayas logrado tu objetivo, como es darle los respectivos cuidados y mantenimiento especial a tu barba. En esta oportunidad vamos a mandar saludos cordiales a Sarita, Mariana y a Carmelo. Quiero decirles que en nombre del equipo de Diana Cifuentes les damos las gracias por ver nuestros videos. Tú que me escuchas, si aún no estás suscrito en el canal o aún no has enviado tu comentario, te invitamos a hacerlo, porque en el siguiente video te estaremos saludando. No hay extraños aquí, solo amigos que aún tú no conoces. Que tengas un buen día.